Los habitantes de la ciudad están preocupados por los recientes asesinatos de diferentes artistas. Hasta el momento, la investigación no ha dado el bono responsable. Sin embargo, nuestra cuenta en el departamento de policía asegura que el asesino pronto será detenido. Hola. Hola. Buenos días. ¿Crees que son buenos? ¿Qué tenemos? Eugenio Yakubov, artista. Estuvo en su exposición de arte. El cuadro está valorado en 15 mil dólares. Bien. ¿Tenía 27? 37. No es nuestro asesino. Parece que es la misma escopeta con la que asesinaron a Dross. Por supuesto, no hay huellas, pero lo sabré mejor cuando lo examine. ¿Hay una fotografía? Aquí no. ¿Nos equivocamos con el club de los 27? Entonces, si es nuestro asesino, encontraremos una fotografía. Alina, un artista fue asesinado aquí en la orilla de un lago. ¿De quién podría ser la fotografía? Un artista, Eugenio. Lo entrevisté hace unos días. No tenía 27 años. No, tenía 37. Alina, por favor, ¿de quién podría ser la fotografía? Van Gogh. Sí, debe ser de Van Gogh. Ah. Van Gogh tenía 37 años cuando falleció. De acuerdo, entiendo. Luego hablaremos de la entrevista. De acuerdo, gracias. Episodio 3. Muy bien, iremos a la casa de Yakubov. Debemos buscar una fotografía de Van Gogh. Parece que gira en torno a Alina. De acuerdo, jefe. ¿Viste la noticia de Eugenio? Sí, es horrible. No puedo creerlo. Ayer estuvo aquí. Hace unos días tuve una entrevista con Alina, al igual que Saba. Incluso Valeria, el mes pasado. Y Alina acaba de aceptar una entrevista con Georgie. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Estoy reuniendo los hechos. Hola. Escucha, esto es lo que sucede. ¡Oh, papá! ¡Gracias! También te quiero. De acuerdo. Nos vemos en la graduación. Adiós. Mamá. Mamá, conseguí el papel. Felicidades. ¿No estás feliz? ¿Por qué tendría que estarlo? Lamento que nunca sabrás si fue por tu propio mérito o por la ayuda de tu padre. Eso no importa. No podrías apoyarme. ¿Lo invitaste a tu graduación? ¿Sí? ¿Eso te molesta? Sí. Lo siento, pero es mi graduación y yo debo decidir a quién invitar. Y si eso no te gusta, no es necesario que vayas. Entiendo. ¿Por qué cancelaron? ¿Dónde están nuestros clientes? Dicen que las cosas se han vuelto peligrosas. ¿Quién lo dice? Hola. Hola. Mucha gente lo dice. ¿Publicaste un anuncio sobre Constantine? Aún no. ¿Y qué estás esperando, Nadia? Públicalo, por favor. ¿Y si damos unos cupones? Con 15% de descuento. No. De ninguna manera. No haremos descuentos ni nada por el estilo. No somos ese tipo de negocios. Especialmente ahora que están empezando a hablar de Fénix. No necesitamos que sigan pensando que algo está mal con nosotros. ¿Hola? ¿Señor Constantín? Buenas tardes. Claro. Por supuesto. Ella está aquí conmigo. Le me chavo. Hola, señor Constantín. Hola, Lina. Lo siento, pero tengo que cancelar la entrevista de hoy. ¿Por qué, señor Constantín? Quiero vivir. Increíble. ¿Dónde conseguiremos otro invitado para hoy? Esto es terrible. ¿Tienes alguna idea? No. Yo sí la tengo. Después del estreno habrá una cena privada. Esperamos a personas muy importantes. ¿Tiene algún lugar en mente? Conozco un lugar. ¿A qué hora? A las siete. Ah, espera. ¿Hola, señora Faina? Por supuesto. Hablaré con ella. Hola, Lina. Sí. ¿Cuándo? Ah, hoy. No, espera, espera. Cancelaré cualquier reunión por ti. ¿A qué hora? ¿A las siete? Bien, allí estaré. Supongo que va a cancelar la cena. Sí. Es lo que haré. De acuerdo. Iré a hacer los anuncios. Y los publicaré. Señora Faina es una genio. Ya lo sé. ¿Compraste un regalo para Cristina? No, mamá. ¿Con todo lo que sucede? Tu hija debería ser más importante que el trabajo. ¿Es en serio, mamá? No me diste muy buen ejemplo. Tú siempre fuiste mi prioridad, cariño. Ahora iremos a comprarle algo increíble a mi nieta. Mamá, realmente no puedo. Necesito prepararme para la entrevista y Mijail vendrá pronto. ¿Mijail? ¿El investigador? Tengo que confesarte algo. No me gusta para nada que estés interfiriendo con esta investigación. Mamá, solo los estoy ayudando. Ah, Mijail, se le dificulta entender el mundo del arte. No puedo sentarme tranquilamente y ver cómo asesinan a mis amigos y destruyen mi negocio. Él está por llegar. Debo encontrar las grabaciones. ¿Qué? No me veas así. Me iré cuando venga. Esto hay que eliminarlo. Me veo poco atractiva ahí. Bueno, mamá, no le mostraremos esto a nadie. Da igual. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ella es mi madre, Faina Dubrovitskaya. Mamá, él es el investigador Mijail Molchanov. Hola. Es un placer. Igualmente. Es decir, que su hija aprendió de usted a ser tan entrometida. Qué lindo. Y todos los de tu equipo son tan irrespetuosos. ¿Soy irrespetuoso? ¿Quién eres tú para intentar enseñarme cómo educar a mi hija? No quiero enseñarle. Solo describí un hecho. Su hija corre un gran riesgo por ser entrometida. Mijail está exagerando. No estoy exagerando. Todos los crímenes están relacionados contigo de alguna manera. Espera. ¿Quieres...? Mamá. ¿Quieres decir que...? Mamá, tranquila. Tranquila, Mijail. ¿Por qué asustarse a mi madre? ¿Y por qué mi hija no tiene protección? Ha visto demasiadas películas. No tenemos esos recursos. Entonces, Cristina y tú se mudarán conmigo. Mamá, no quiero arriesgar sus vidas. Solo irá Cristina. Pero, ¿y tú? No se preocupe. Me quedaré con ella en su casa y la protegeré. ¿Estás casado? No. Bueno, está bien. Escucha, no sé ni qué decir. Yo quiero decir... Creo que puedo permitirlo. Muchas gracias. Bien, esperen un momento. No es necesaria mi opinión. No podemos discutirlo. ¿Qué quieres discutir? Es tu seguridad. Estaré tranquila si Mijail está ahí para cuidarte. Eso es todo. Me voy. Dejaré que sigan con su investigación. Nos vemos luego. Espero que me mantengas informada de todo. Está bien, mamá. Adiós. Llámame si necesitas algo. No será fácil lidiar con ella, ¿cierto? Podremos manejarlo. Veamos el video. Ahora estoy trabajando en un proyecto muy interesante. Es una dirección completamente nueva para mí, pero el potencial es enorme. Espera, aquí. Eso es. Nachaeva también hablaba de algo nuevo que estaba haciendo. Ajá. Sí, eso no es importante. Eso es lo que dice todo el mundo. A nadie se le ocurre admitir que tiene una crisis creativa o que no hay trabajo que hacer. ¿Todo el mundo miente? Lo siento. Sí. Ajá. ¿Cómo? De acuerdo. Infórmame. ¿Qué estás haciendo? Tengo sed. Registramos el departamento de Jacoboff y Julia no encontró ninguna imagen de Van Gogh. Ah, el estudio. Tenía un estudio cerca de aquí. No lo entiendo. ¿Cómo pueden pagar 15 mil dólares por esto? ¿Y de dónde sale esa cifra? Del informe de criminalística. Está mal. Cuesta 35 mil. ¡Ah! ¿Qué haces aquí? Solo fue un accidente. Lo siento. ¿Un accidente? ¿Escondido en el armario? No me escondí. No hice nada. Tomé unas fotografías. Lo borraré todo. ¿Sabes cómo se llama esto? Su allanamiento de propiedad privada. No creo que usted tuviese una orden judicial. Largo de aquí. Si veo alguna fotografía, te la verás conmigo. Ya me voy. Adiós. Mijail. Es el vinilo de Vizotsky. Resaltó a los poetas. En esa canción dice que quien termina con su vida es un verdadero poeta. Policía. Policía. ¿Cómo que nada? Si no hay nada interesante y sospechoso, ¿por qué no revisamos el departamento de Nachaeva? No dije que no hay nada. Dije que no lo encontré. Probablemente borraron todo. Restáuralo. Es imposible. Se borraron con un programa especial. ¿Y qué había allí? Fotografías, documentos, mensajes. Nunca lo sabremos. Tú sabes cómo complacer, Vasily. ¿Qué conseguiste? Esto es de Artamonov y esto de Nachaeva. Y esto es de Dross, la misma canción resaltada. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? No sabíamos qué buscar. Valeria tenía una caja entera con sus vinilos. Y Dross ni siquiera había desempacado el vinilo. ¿En serio? Sí, solo estaba empacando sin ninguna inscripción. Solo tenía las huellas de Dross, pero me parece que el asesino lo llevó antes de asesinarlos. Yakubov tiró su vinilo en el armario, pero fue asesinado solo al día siguiente. Pero parecen nuevos. ¿Por qué son nuevos? Compraron 50 ejemplares en el estudio de grabación vinilomanía. Averigua todo sobre los amantes de Nachaeva. ¿En serio crees que uno de ellos es nuestro asesino? Eso es lo que vas a intentar averiguar. Aquí lo encontré. 50 vinilos Vizotsky pedido pagado en línea hace 15 días con tarjeta de crédito. Pertenece a George y Dross. ¿Dross? ¿La tarjeta era robada? Oh, no lo sé. El propietario no se ha puesto en contacto para informar cancelación. ¿Él mismo hizo el pedido? El pedido se entregó por un mensajero en el restaurante Phoenix. Y fue el señor Gleb quien lo recogió. Eso es todo. Gracias. Oh, espere, señor. Pues sí, es mi firma. Recuerdo esos vinilos. Creía que los habías encargado. Pero yo no te dije nada. ¿Desde cuándo me dices todo? ¿Dónde están? Están adentro. Vamos, se los mostraré. Estaban aquí. Pero ya no están. ¿Acaso sospecha de mí? Cualquiera podría haberse los llevado. Veamos los videos de las cámaras. Los veremos nosotros. ¿Qué te hace pensar que el asesino vino antes de que llegara el mensajero? Tenía que ver dónde colocaban los vinilos para poder llevárselos. Nadie tenía una bolsa tan grande para guardar 50 vinilos. Podría ir sacándolos poco a poco. A ver quién tiene las bolsas más grandes. Así iremos descartando. Podría. No lo sé. Bajo la chaqueta. Es un callejón sin salida, Mijail. El señor Gleb me dijo que me buscaban. Dime algo. ¿Viste los vinilos en el camerino? Sí. Los vinilos de Vizotki. El empaque estaba roto y estaban esparcidos por el suelo. Pero yo no los tomé. Solo los dejé en una bolsa. ¿Qué bolsa? Una bolsa negra. De basura. De acuerdo. Vamos. Trae el portátil, por favor, Nadia. No son de nadie. Porque no iba a tomarlos. Bueno, ¿dónde están? En mi casa, claro. Pero no están todos. ¿Los vendió? Los encontré honestamente. ¿Por qué no iba a venderlos? ¿Cuántos? Bueno, sé exactamente. Le pregunté. ¿Cuántos vinilos encontró? ¿Los contó? Sí, claro que los conté. Cuarenta y cuatro. Encontramos cuatro. Faltan dos. Gracias. Gracias. Vladimir Vizotki. Sergey, eres una de esas personas que salieron adelante solo gracias a su talento. En absoluto. ¿Cómo que no? Creo que sería injusto. Por ejemplo, todos idolatramos a Mozart. Y no recuerdan a su padre, Leopoldo. El compositor que le enseñó desde los tres años. ¿O saben quién es José Ruiz Blasco? Les daré una pista. Fue quien enseñó a dibujar a su hijo, Pablo Picasso. Sus padres también eran artistas. Así es. Así que, dime, ¿se abrieron camino ellos solos? Entiendo. Sé lo que quieres decir. Y, por supuesto, que todos recordamos a tu padre y a sus magníficas actuaciones. Por desgracia, mis padres fallecieron hace mucho tiempo, pero siempre permanecen conmigo, en mi corazón. Además, todos estos años, otras personas cercanas a mí me hicieron compañía. Mi película iba a ser grabada en Moscú, pero quise mudar el rodaje hasta aquí para estar más cerca de los seres importantes para mí. Mi hija y su madre. Mi hija es muy talentosa, Alina. Cristina. No olviden ese hermoso rostro. Allí hay una futura estrella a la que pronto le pedirán autógrafos. Usted es el que protegerá a mi madre. Sí, soy yo. ¿En serio la asesinarán? No te preocupes. No dejaré que eso ocurra. Gracias. Debe mantenerla vigilada. Este es Taruda. ¿Podría huir? No podrá huir de mí. Bueno, puede llamarme si necesita algo. Conozco a sus amigos. Anote mi número. Lo haré yo misma. Se encuentra seña. Eso es. He marcado yo misma. Muy bien. Muy bien. Ya no le molestaré. Señor Gleb. ¿Así que Valeria tuvo varios amantes? Sí. Ahora es su turno. ¿Cócteles o champaña? Estoy trabajando. Tengo mucho tiempo. Tengo mucho tiempo. No estará de guardia esta noche. Si los dados dicen sí, nombraré a un amante. ¿Y si dicen no? Beberá una copa conmigo. No. No. Y yo, tonta, hice la apuesta equivocada. Me equivoqué. Pero papá dijo, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Lo siento, no entiendo. ¿Qué? ¿Qué huevos? Dinero, claro. Papá gastó mucho dinero en Saba y Georgie. Él no quería, pero yo lo convencí. Pensé que era mi futuro. Primero Saba. Luego Valeria. No hay nada que lamentar. Se lo merecía. ¿Sabes lo que pienso? Todos compiten para llenar un vacío. Chacales. Debí haber escuchado, papá. Todos reciben lo que se merecen. Nadie merece morir así, nadie. Leta, cariño, ¿puedo hablar con nuestro poeta por un momento? Sí, por supuesto. Slav, cariño, recuerdo que dijiste que no había que llorar por Valeria. ¿Por qué lo dijiste? Ah, ¿tienes curiosidad? Tengo curiosidad. Dímelo, por favor. De acuerdo. ¿Recuerdas que le dieron el premio Alma de Poeta? ¿Y? Bueno, tres personas. Tres personas del jurado me dijeron que querían dármelo a mí. ¿Te lo dijeron? Bueno, ellos insinuaron, pero fue muy evidente que si ella no hubiese tenido ayuda... ¿Quién la ayudó? ¿Quién, quién, quién? Otro novio. Y ahora todo está en su sitio. Ya me pidieron que actúe en tres sitios en lugar de Valeria. Oye, no te ayudas. Así que eso significa que tal vez él asesina a los que fueron ayudados, a los que ayudaron a tener éxito. ¿Te refieres al asesino? Escucha, Saba y Georgie tenían un patrocinador. Valeria consiguió el premio gracias a su amante. Y las exposiciones de Eugenio fueron organizadas por un familiar del Ministerio de Cultura. ¿Crees que este criminal asesina solo a los que se convirtieron en estrellas, no por sí mismos? Eso es lo que pienso. ¿Por qué haría eso? ¿Por envidia o algo así? Tal vez. Es muy agrio. ¿No hay cerveza? Es un vino bueno y costoso. Solo debes dejarlo reposar. ¿Siempre dices la verdad? La verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pensé que los investigadores tomaban algún tipo de curso especial para mentir. Estabas equivocada. Pobres, ¿cómo vives? ¿Quieres que te enseñe? Bien. Dime dos cosas. Intentaré adivinar cuál es verdad y cuál es mentira. ¿De acuerdo? Entré en el comité de investigación porque mi padre era investigador. Esa es una. Y la otra... Eres muy agradable. Bueno, eso es fácil. La segunda es verdad. No. La primera es verdad. Es un vino muy bueno. Me gusta. Brindaré por eso. Salud. Salud. Es horrible. Asesino de Fénix. Eso es increíble. ¿Fénix? ¿Por qué Fénix? Todas las víctimas estuvieron aquí antes. ¿Le pusieron nuestro nombre al asesino? ¿Y qué? Después de que se supo que solo asesina a los sin talento, todos se entusiasmaron. Él revitalizó el mundo del arte, por así decirlo. Lo dices como si eso te alegrara. Me alegro de que tengamos todas las mesas reservadas esta noche. ¿Por qué? Porque si no vienen, los llamarán sin talento. Alina. Sergey, ¿qué estás haciendo? Lo siento. Tengo algo que decirte. Estamos trabajando. Por favor, es importante. Disculpe, por favor. Con permiso. ¿Qué sucede? Alina, escucha, por favor. No te preocupes. No sé por dónde empezar. ¿Qué pasó? ¿Algo con Cristina? Cambiaste de opinión sobre la actuación. Lo sabía. No, no tiene nada que ver con eso. Escucha, cuando me enteré de que el asesino iba por personas a las que habían ayudado a construir su carrera, yo... ¿Cómo te lo digo? Creo que estás en peligro. Sergey, ¿qué tiene que ver conmigo? Lo conseguí todo por mi cuenta. Alina, eso no es del todo cierto. ¿Qué no es del todo cierto? Alina, escucha. Cuando nos separamos, yo cumplí nuestro acuerdo. No buscar un encuentro con Cristina. Alina, pero eso no significa que abandonara mi deber de ayudarla y también ayudarte a ti. ¿Qué quieres decir con ayudar? Dinero, patrocinio, este restaurante, tus primeros clientes. Las personas me hacían favores. O les pagaba. Alina, este negocio funciona así y tú lo sabes mejor que nadie. Silencio. Te lo ruego, basta. Alina, ¿dónde vas? ¿Qué sucedió? Me iré de vacaciones. Gleb, te lo suplico encarecidamente. Nada de nuevos programas sin mí. Es peligroso. Señor Constantín, hola. Sí, hubo un giro inesperado. En realidad estaba pensando en esto. ¿Podríamos hacer la entrevista en su casa en lugar de en Fénix? La transmitiremos en vivo. No, Alina no podrá estar. Las novias más envidiables de Rusia. Gracias. Gracias. ¿Es un café helado? El jefe me atrapó en el camino, por eso está frío. Los moscovitas vienen mañana. Tenemos que preparar material sobre Fénix. Bien. Julia, no hay ningún asesino llamado Fénix. Hay un caso de asesinato contra Artamonov, Droz, Nachaeva y Yakubov. ¿Entendido? Por supuesto. Mañana a las ocho entregarás este caso a Moscú. Ahora mismo. Es mi caso. ¿Y los amantes de Nachaeva? Comprobé a tres de ellos. Tienen coartadas. Yaroslav es el siguiente. Me reuniré con él en una hora, en la esquina de Pushkarskaya y Lisa Shagina. Bueno, para ser sincera, no parece un lunático. Puede que nuestro asesino no sea un maníaco, pero hay casos en los que un criminal imita el modus operandi de otro para despistar a la policía. Puede que aquí ocurra lo mismo. ¿Sabes qué? Yo mismo interrogaré a Yaroslav. ¿Por qué? ¿No cree que pueda con esto? Julia, ¿estás usando maquillaje? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cree que soy? Una mujer, Julia. Una mujer. No debería esperar. Ella no vendrá. Tomaré su lugar. Trabaja demasiado. Una linda chica organiza una reunión. ¿Y viene usted? ¿Damos un paseo? Sí. Dicen que su fama ha subido mucho últimamente. Bueno, no es para tanto. De no ser por Valeria, habría sucedido mucho tiempo antes. ¿Se benefició de la muerte de Valeria? Yo diría que su muerte trajo justicia. ¿Dónde está la justicia? La fama es para quien tiene más talento. Pensé que la poesía era sobre el corazón, no la fama y el dinero. Piénselo como un salario. Dígame, ¿cree que vale la pena pagar por la justicia con su vida? Usted, señor investigador, hace preguntas extrañas. Toda la historia de la humanidad trata de restablecer la justicia. Y son millones de vidas. Dígame algo, experto en historia. Ayer por la mañana, ¿dónde estaba entre las cinco y las siete? La noche anterior me tomé unas copas. ¿Me dirá que estaba durmiendo solo en su cama? ¿Por qué solo? Solo no. Pero en compañía de tus colegas. En mi departamento. Si quieres, puedes preguntarle a cualquiera y saludar a tu compañera. Así que el hombre llegó a casa del trabajo y la cena ni siquiera estaba servida. ¿Qué quieres? ¿Que te lleve a un restaurante? Bueno, no importa. Esto es para ti. Gracias. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿No te gustaron las flores? Te traeré un ramo más bonito la próxima vez. ¿Qué? ¿Qué? Ser gay me ayudó con mi carrera. No lo sabía. ¿De acuerdo? ¿Y qué? Bueno, ahora también me asesinarán a mí. Escúchame bien. Nadie te asesinará. No dejaré que nadie te haga daño. ¿Tú no lo entiendes? Pensaba que era una buena periodista. Que era una profesional. Que lo había conseguido todo por mí misma. Ya sabes, pero no lo soy. Soy una sin talento. Soy patética. Detente. No importa quién, cómo, ni cuándo empezó. Las personas tienen dinero, conexiones. Se lo gastan todo. Tú diriges un negocio grande y exitoso. Haces muy buenas entrevistas. Sí. Son importantes. Las personas cambian cuando te escuchan. Lo hacen. Eso es lo que realmente importa. Sí. Claro. Tranquila, tranquila. Y recuerda, mientras yo esté aquí, nadie te pondrá un dedo encima. ¿Entendido? ¿Quién es? No lo sé. Todos tienen llaves. Hola, señor Mijail. ¿Por qué no contesta el teléfono? ¿Qué sucedió? ¿Asesinaron a alguien? No, aún no. Pero llegaron los resultados del análisis de la postal de Renata. Lo más probable es que se trate de un suicidio. Estaba tranquila cuando lo escribió. ¿No podía esperar hasta mañana? ¿Para qué viniste hasta aquí? No para el resultado, por supuesto. Por cierto, estoy cumpliendo su encargo. Sobre los amantes de Nacha Eva. La poetisa resultó ser muy amorosa. Iré a Fénix para continuar mi trabajo. Y, bueno, pensé en venir a informarle. Será mejor que sigas con tu trabajo, Julia. Ahora. Bien hecho, Julia. Eres la mejor aprendiz que he conocido. ¿Pero quién decide lo que es brillante y lo que no? ¿El público objetivo? ¿El jurado de los festivales o tal vez los autores? Todo es correcto, Gleb. Pero es la pregunta incorrecta. Ser brillante en sí mismo no tiene valor. El valor está en lo que creamos. Si creemos que es impactante, otras generaciones lo llamarán genio y aprenderán a apreciarlo y a estudiarlo. Que se lo pregunten a Jordano Bruno. Pero hay que luchar por las fuentes de financiación. ¿Qué está dispuesto a hacer para que sus ideas cobren vida aquí y ahora? ¿Está aludiendo a la serie de televisión? Exactamente. Ahora se está decidiendo quién será el director de este proyecto de alto nivel, si tú o Sergei... Exacto. Es ridículo. Me divierten sus esfuerzos por conseguir este proyecto. ¿Sabes? A todos él le dijo que vino desde Moscú por el bien de su hija y de Alina, pero... él en realidad vino por la serie. Va al estudio casi todos los días y eso no le ayudará. Señor Constantín, soy yo. Siento llegar tarde. El autobús se averió... ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que ahora... tendré pesadillas con esa escena. De acuerdo. Cálmese, por favor. Tenga, beba un poco de agua. Le haré unas preguntas de sí o no. De acuerdo. Leme Chef. ¿La llamó hoy? ¡Julia! No se mueva de ahí. Continuaremos cuando venga. ¿Sabes quién es? ¿Un poeta? ¿Entonces no lo sabes? Bien. Bien. Gennady Gabrikov. Poeta soviético, guionista, director de cine, obras importantes. De acuerdo. ¿Cómo murió? Un segundo. Su esposa lo dejó. Se ahorcó con su propia bufanda. ¿Y la víctima? Bueno, a juzgar por las marcas delgaduras. Primero estrangulado y luego ahorcado. Con una bufanda. Fue cerca de la medianoche. ¿A qué hora terminó la entrevista con Bistroff? ¿Bistroff? ¿Cree que es él? No creo nada. Estoy preguntando a qué hora terminó la entrevista. Cerca de las 11 y 20. Yo lo vi. Estaba tranquilo. Chicas, vengan aquí. Estuve pensando en qué regalo darte para tu graduación. Así que... ¡Tatán! Un viaje a París para dos. Solo tú y yo. ¡Ay, gracias! Abuela. ¡Qué genial! ¿Y cómo nos iremos? Mañana. Ya sabes, colocaremos en la valija todo lo necesario y el resto lo compraremos en París. Abuela, gracias. ¿Mi padre no ha llamado? No, pero no te preocupes. Lo hará, llamará. Es un hombre muy puntual. Sí. Cristina, ¿por qué llevas ese vestido? Sí, sí, sí. Iré a empacar mis cosas. Mamá, qué lista eres. Qué buena idea. París, mañana. Ay, y no he tenido tiempo para nada. Si no hubieses perdido el tiempo en tus tonterías, habrías tenido tiempo. Es papá. ¿Papá? Mamá, es para ti. Hola, Alina. Hola, ¿ocurre algo? Me pidieron que fuese a la policía. ¿Es por Lemechef? Sí. Tendrás que ir al restaurante. Gleb, no puedo. Es la graduación de Cristina. Ajá. Alina, ¿qué graduación? Pueden meterme en prisión. Soy la última persona que lo vio con vida. ¿Es papá? No. Hola, Mijail. No, no. Lemechef construyó su carrera por su cuenta. Bueno, sí. Así que no se trata de ayuda. No entiendo por qué lo asesinó. Sí, solo queda un vinilo. No, no necesito nada. No, está bien. Gracias. ¿Qué vinilo? ¿Los que yo recibí? Sí, parece que primero deja un vinilo y luego comete los asesinatos. Bien. Hola, Gleb. Hola. No podemos esperar más. Vayamos sin él. Cristina. Papá probablemente conducirá hasta la escuela. Ya voy. Felicidades, Cristina. Aquí tiene. ¿Puedo llevarme eso? Gracias. Pobre Lemechef. ¿Qué demonios está sucediendo? No me lo digas. Supongo que ya había cerrado el contrato con él. Sí, el presupuesto ya ha sido aprobado. En realidad, Sergei, por eso te pedí que vinieras. ¿Tienes tiempo libre? Tengo una propuesta, pero por tu bien, Vladimir, estoy dispuesto a rechazarla. Cristina. ¿Es algo urgente? Ah, tonterías. Bienvenidos. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Sucede algo? Esto ha sido horrible. Bueno, ya no. Aquí me tienes. Vamos a dar una vuelta. ¿Estuviste bebiendo? Aún no puedo hacerlo. Bien, pero no iremos muy lejos. Bueno, ¿cuánto demorará? Hoy es la graduación de mi hija. La graduación comenzó a las seis y lo llamamos a las ocho. Así que no finjas que eres un padre responsable. ¿Cómo explicas el mensaje que le enviaste a Lemechef durante la entrevista? ¿Cómo lo sabes? Ah, Gleb. Un aspirante sin talento. Tú solo grabas basura, imbécil. Entre otras cosas, este es un mensaje muy inesperado. Escucha, estaba enfadado en ese momento. No hay problema. Son solo palabras. Todo mejoró. Dirigirás la serie en lugar de Lemechef. A mí me parece un motivo. Yo no lo hice. Estuve en el hotel toda la noche. Solo. ¿Alguien puede confirmarlo? No. Mi esposa sigue bajo tu supervisión. Hace mucho que no es tu esposa. Escucha, será mejor que no te hagas ilusiones. Tú y ella... Dime, ¿tienes algo en concreto contra mí? Aún no. Entonces, permíteme que me retire. Jefe, tenemos un gran problema. Y si consigues el vinilo de Vizotsky, avísanos urgentemente. Debimos haberlo detenido. ¿Bajo qué cargos? Tiene coartada. Nadie a la mesera. ¿Y cómo sabía que el asesino estaba enviando esos vinilos? ¿Cómo? ¿Cómo? Por tu alina. Ella no es mía. Bien, brindemos por eso. Mijail. ¿Qué estás haciendo? Disculpa. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué le dijiste a todo el mundo lo de los vinilos? ¿No te das cuenta de que ahora atacará a la próxima víctima mucho más rápido? ¿Y? ¿No sospechabas de ser gay? Él me dijo todo. ¿Eres idiota? ¿Qué? Ya no te necesito. No necesitas vigilarme. Gracias. No entiendo qué está sucediendo. Esto podría ser por ti. Todas las víctimas están conectadas contigo. ¿Todas? Bueno, Zaba sí. Valeria y Georgie. Bueno, puedo llamar los amigos, pero Eugenio y Constantín no son nada para mí. Como todos los clientes de Fénix. Tú también eres cliente de Fénix. La mitad de la ciudad es cliente. No lo entiendes. Esto ha ido demasiado lejos. Tenemos que cerrar el restaurante. Al menos por un tiempo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No voy a cerrar el restaurante por culpa de un psicópata. Señor Andrey, necesito su ayuda. No, es urgente. Tengo que comprobar que un lugar cumple con las normas de higiene. Sí, eso es correcto. Restaurante Fénix. Sí. Oh, señora Leta, espere. ¿Sí? Dejaron aquí un paquete para usted. ¿Quién lo dejó? ¿Cuándo? No lo sé. Llegué hace una hora. Estaba en mi puerta. Disculpe. Vladimir Wisotsky. Mamá, creo que me están llamando. ¿Quieres contestar? Leta. Hola, Leta. Buenas noches. Sí, está en la ducha. ¿Cómo va todo? Sí, de acuerdo. Yo le digo. Sí, lo haré. ¿Quién estaba llamando? Número equivocado. Sí, lo haré. Gracias.